Hungría se fortifica frente a los refugiados. El gobierno de Víctor Orbán cerrará esta medianoche la frontera con Croacia, como hace un mes hizo con Serbia, para frenar las oleadas de inmigrantes que cada día transitan por el país rumbo al corazón de Europa. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, descargando toda la responsabilidad en la Unión Europea. Desde luego sabemos que esta no es la mejor solución, explicaba, pero quizás y sea la segunda mejor. La primera se escapó durante la reunión del Consejo Europeo al no alcanzarse un acuerdo para defender las fronteras exteriores griegas. Según las autoridades húngaras, desde el comienzo de la crisis han entrado en el país más de 370.000 refugiados y 8.000 continúan haciéndolo a diario por la frontera croata. Acceder a Hungría de forma irregular es un delito desde la reforma legislativa aprobada el pasado 15 de septiembre y está penado con hasta cinco años de cárcel.